Elementos químicos como el hidrógeno, carbono, nitrógeno, fósforo, azufre y oxígeno son elementos esenciales para la vida, dado que conforman a las biomoléculas y dotan a los organismos de rutas metabólicas específicas. Los elementos esenciales son materia, pero también energía para la vida, y la vida está en interacción constante con su medio ambiente. Conocer el ciclaje de estos elementos, su abundancia y las proporciones en las que conforman a los organismos, la atmósfera, el agua continental, los océanos y el suelo, nos permite conocer el funcionamiento de los ecosistemas. En la Universidad Veracruzana estudiamos desde el enfoque de la ecología de ecosistemas a los elementos químicos esenciales para la vida y el funcionamiento de los ecosistemas. En este contexto nos preguntamos, ¿cuál es la consecuencia funcional de los nidos de la hormiga ata mexicana en ambientes urbanos de la ciudad de Jalapa, en Veracruz, México? En este estudio evaluamos la concentración de carbono, nitrógeno y fósforo del suelo en 10 nidos y vertederos de desechos de ata mexicana y los comparamos con suelos adyacentes a los nidos como control. Encontramos muy altos valores de concentración de estos elementos en los vertederos, 360% más de carbono total, 340% más de nitrógeno total, 900% más de amonio. Los resultados indican que una de las consecuencias funcionales de la existencia de nidos de ata mexicana en el ambiente urbano de Jalapa es la generación de hot spots de materia orgánica enriquecida en carbono y nitrógeno que se ha movido de las capas subsuperficiales a las capas más superficiales del suelo con ayuda de ata mexicana. Se sabe que mecanismos de acoplamiento carbono-nitrógeno son importantes para la generación de biomasa vegetal mediante el incremento de la fertilidad del suelo. En este sentido, una de las implicaciones de este resultado es el potencial servicio ecosistémico. Imaginemos un futuro apocalíptico para una ciudad en el trópico con presencia de nidos de ata mexicana. Guerra, criminalidad excesiva o migración exacerbada y su consecuente abandono. La existencia de hormigas como ata mexicana dotaría a esta ciudad hipotética abandonada de un servicio ecosistémico vital. La regeneración del ecosistema natural mediante la sola existencia de vertederos que, además de estar enriquecidos de carbono y nitrógeno, también se sabe que contienen una amplia diversidad de semillas e insectos. Para saber más, acercarse al Instituto de Biotecnología y Ecología Aplicada de la Universidad Veracruzana.